Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos tienen nidos, más del Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza recosta. Sígueme, sígueme, sígueme dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Son muchos los discípulos del Señor, pero pocos le conocen en su intimidad. Son aquellos que oyen la voz del Señor, son fieles y le siguen hasta el fin. Sígueme, sígueme, sígueme dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Al Cordero vino y nando sobre el monte de Sion, y con él todos aquellos que le sirven. Aquellos que han dejado todo, aquellos que han vencido, aquellos que le siguen hasta el fin. Sion, Señor, odita Sion de Dios, como llamas a tus cielos hacia ti. Monte de Dios, la hermosura del Señor, lugar donde está mi corazón. Sígueme, 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 sígueme dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor.